Esta temporada tú haces las preguntas a los futbolistas. Estaba atentos al Twitter de La Liga y cuando sea el turno de tu equipo favorito de La Liga 1-2-3, pregúntale lo que quieras con el hashtag LaLiga1-2-3 Magazine. Fofó del Mirandés es el nuevo protagonista de la sección. Hola, buenas. Soy Adolfo Enríquez, más conocido como Fofo, y estoy aquí para responder las preguntas que me habéis hecho por redes sociales. Gaisca G.18 pregunta por qué decidiste venir al Mirandés. Pues bueno, yo creo que una de las claves ha sido la confianza que ha mostrado el míster desde el primer momento en mí. Recibí la llamada y bueno, yo creo que ya el Mirandés es un club consolidado en la segunda división y bueno, yo creo que no dudé en venir para acá. La gente que ha estado en este club me ha hablado muy bien de ello y bueno, me decidí por eso. Creo que es un club ya hecho en la categoría y bueno, muy contento de estar aquí. Bueno, yo creo que tanto el vestuario como la ciudad me han acogido con los plazos abiertos, eso es de agradecer. Vengo de bastante lejos y eso creo que se agradece que la gente esté apoyándote en todo momento desde que llegué y bueno, yo creo que ojalá pueda demostrarlo en el campo y que disfrutemos juntos. Lourdes Montero Caro, ¿te sientes cómodo en tu nuevo equipo? Bueno, como he dicho antes, los compañeros me han acogido de muy buenas maneras, ¿no? Y la verdad es que sí, me siento como uno más ya de la ciudad y muy contento de estar aquí. Carlos Mateo, te vas a hinchar de recibir balones de Néstor Salinas. ¿Cómo te sientes dentro del campo? Bueno, yo creo que podemos congestionar muy bien, ¿no? Yo creo que es un buen futbolista, es un gran compañero y bueno, creo que con la calidad que tiene y podemos hacer muchas cosas este año, poder disfrutar, tanto él como yo, del fútbol, ¿no? Y bueno, yo creo que si es con goles, pues mucho mejor. Rajador F, ¿qué cifra de goles esperas conseguir esta temporada? Bueno, yo soy un jugador que nunca se propone ninguna cifra, yo creo que lo importante es el colectivo y yo, tanto si el colectivo va bien, yo creo que el NG2 al final va a estar por encima, ¿no? Yo creo. Y bueno, la verdad es que no me marco cifras, pero sí hacer un buen año aquí y devolver la confianza que ha mostrado la gente en mí. Belén, ¿cómo ves al equipo de cara esta temporada? ¿Entre vosotros habláis mucho sobre el ascenso? Bueno, yo creo que veo un equipo joven, con mucha ilusión, con ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Pero bueno, hay que ser cautos, sabemos que la segunda división es muy complicada y bueno, de nosotros no va a caber la menor duda, ¿no? De que vamos a estar ahí peleando por lo máximo y qué mejor, ¿no? Que disfrutar de, ¿por qué no?, de un ascenso para la ciudad. Jul, si sube el Mirandés a primera, ¿váis a mantear a terrazas? Bueno, ¿por qué no, no? Yo creo que para eso están las celebraciones, ¿no? Y por qué no mantener al Mixte. Gracias por vuestras preguntas, ha sido un placer compartir este rato con vosotros y nada, un abrazo grande para todos.